Señores, la tensión entre Trump y Taylor Swift. Vuelve a los titulares. En esta ocasión, al parecer, Trump pensó que era una muy buena idea molestar a Taylor Swift durante uno de sus conciertos. Como lo hizo, se le ocurrió hacer que un avión pase justo por encima del estadio con una pancarta que decía Trump 2024. Ready for it, Cat Lady Mackel. ¿Coincidencia? No lo creo. Justo lo que necesitaba, alborotar a la fanaticada. Mis amigos, los invito a que se queden hasta el final del video, para que veamos estas provocaciones, estas respuestas épicas y esta movida política, pues, que es justo lo que al parecer Donald Trump quiere. Arranquemos con lo que sucedió hace unos días en Miami. Tan solo imagínatelo, ¿no? Estás listo para disfrutar este concierto épico de Taylor Swift. Luces, gritos, emoción. De repente ves un avión volando sobre el estadio con una pancarta que dice Trump 2024, Ready for it, Cat Lady Mackel. Parece que la campaña de Trump pensó que sería una muy buena idea, ¿no? Tratar de llamar la atención de los fans de Taylor Swift. ¿Pero de verdad esto es una movida estratégica? Eso es cuestionable. Yo imagino que lo que están pensando muchos es, ¿no? ¿Por qué harían algo así? La respuesta, mis amigos, es sencilla. Buscar provocar. Trump y su equipo querían hacerse notar, ¿no? Querían atraer atención en uno de los eventos más importantes de la cultura pop. Pero lo que no calcularon es que eso podría salirles muy, pero muy mal. Para empezar, Taylor Swift es mucho más que una cantante, ¿no? Actualmente es un fenómeno global. Y su gira actual ha sido una de las más existosas de la historia. Así que provocar a sus fans justo cuando todo el mundo está mirando no parece la mejor estrategia. Por supuesto, Taylor no se quedó callada, ¿no? Hace poco empezaron a circular rumores y hasta se compartió este contenido falso, ¿no? Generado por inteligencia artificial. Mostrando a Taylor apoyando a Trump. O sea, fue todo un escándalo. Pero Taylor, siendo Taylor, decidió tomar las riendas del asunto y dejar las cosas claras de una vez por todas. Como bien sabemos, en sus redes sociales ella publicó, afirmando ser súper clara, que en estas elecciones votaría por Kamala Harris y por Tim Walz. Así o más directo, Taylor explicó que tomó esta decisión luego de ver cómo se usaba su imagen de manera engañosa. Quiso ser transparente con sus seguidores. Y por si fuera poco, también compartió enlaces para que la gente se registre para votar. Pues exacto, Taylor, pues, no es una cuestión de hablar, ¿no? Pero, literalmente, ayudó a que más de 400.000 personas visitaran el sitio web para registrarse a votar en tan solo 24 horas luego de su publicación. Señores, esta es la clase de poder que tiene. Aquí es donde las cosas se ponen emocionantes, porque si hay algo que sabemos de los fans de Taylor Swift es que son leales hasta el final. No son solo este tipo de fans. Son una comunidad enorme que mueve una causa cuando se lo proponen. Grupos como Swifty4Com, Voter Outreach, se han unido a esta causa, haciendo todo lo posible para animar a los jóvenes a registrarse a votar, a que participen en las elecciones. Han estado organizando eventos, se han puesto en contacto con plataformas como Snapchat para crear filtros pro votación. Están hechos llamadas y enviando mensajes para movilizar a la gente. ¿Quién diría, no? Que la comunidad de fans de una cantante podría traer tanto impacto en la política. Ella ha dicho que para ella es importante que sus fans no solo disfruten de su música, sino que también participen en temas importantes como el derecho al voto. Y está claro que está usando su plataforma para inspirar a la gente a hacer precisamente eso. Obviamente, pues, Trump no tardó en responder. En una entrevista en Fox & Friends, hizo ciertos comentarios, diciendo que Taylor probablemente va a pagar el precio en el mercado. Pero lo curioso es que apenas unos días después de que Trump dijera eso, Taylor fue a los Video Music Awards y rompió récords. Taylor se llevó más premios que cualquier otro artista solista en la historia de este evento. Así que, ¿realmente pago el precio? No lo creo. Esto solo demuestra que ser honesto, ser transparente con tus fans, no solo no le perjudica, sino que lo hacen aún más fuerte. Aquí viene la gran pregunta. ¿Todo esto realmente importa en las elecciones, no? ¿Qué tiene que ver la música con las elecciones? Hablando de números, las encuestas nos dicen que sí. Una encuesta de Harvard recientemente muestra que Kamala Harris, a quien Taylor apoya, tiene una ventaja del 31% sobre Trump entre votantes jóvenes. Y eso es enorme, mis amigos. Y si nos enfocamos en las mujeres jóvenes, el margen es aún más impresionante. Harris tiene una ventaja del 47%. ¿Y saben qué? Gran parte de este apoyo tiene que ver con temas que son importantes para esta generación, como los derechos reproductivos. Si hay algo que ha quedado claro, es que los jóvenes valoran tener control sobre sus cuerpos, ¿no? Y ahora están haciendo sentir su voz. Entonces, mis amigos, ¿qué aprendimos hoy? Que la política ya no es solo cosa de políticos. Taylor Swift, una cantante que está usando su poder y su voz para inspirar a una nueva generación a actuar, nos está demostrando esto. Mientras Trump sigue lanzando ataques en redes y medios, varios artistas como Taylor, como Billie Eilish, como Beyoncé, como Olivia Rodrigo, están movilizando a miles de jóvenes para que estos se registren y voten. Así que aquí viene una gran pregunta. ¿Creen que el apoyo de Taylor Swift realmente podría cambiar el rumbo de las elecciones, al menos en una cierta medida? ¿Será que este tipo de estrategias son las que pueden inclinar la balanza a favor de Kamala Harris? Y lo último, ¿Será que este es un nuevo cambio en la narrativa política que hemos visto recientemente? Cambiando la historia en la política prácticamente, ¿no? No es algo nuevo que hayamos visto recientemente. No es como que en anteriores elecciones pudimos ver como Taylor Swift hizo un gran movimiento. Esto está ocurriendo en estas elecciones. Quiero saber qué es lo que piensan, así que déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final. Recuerda que si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Dale un like y suscríbete a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos o familiares. Creo que es hora de hacer que más gente se entere de lo que está pasando. Porque cada voto cuenta. Y quién sabe, tal vez seas tú quien haga la diferencia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!